Segura y feliz en México. Noticentro 1 CMI conoció el informe más reciente de las autoridades relacionado con robos bajo la modalidad del raponazo. Según las estadísticas, este año han sido víctimas de este delito más de 43 mil personas en todo el país. Según cifras consultadas por este noticiero en el primer bimestre de este año, 2022, se denunciaron ante la policía un total de 43 mil 653 robos tipo raponazo en el país. La alta cifra tiene en máxima alerta a las autoridades, pues el incremento respecto al año pasado es del 17,21%. No hay que desconocer que una migración muy atropellada que llegó en poco tiempo, pues trajo también una nueva criminalidad que no existía en el país. Desgraciadamente hemos instalado una serie de mercados negros, mercados ocultos o piratas, en los cuales todos esos elementos que normalmente resultan de este tipo de hurtos se comercializan casi inmediatamente. Por zona, lo más crítico se presenta en Valle del Cauca, en segundo lugar está Bogotá y en tercer lugar Antioquia.